No puedo creerlo, me diste el peor consejo que cualquiera puede darle a otra persona. Deja el drama a un lado, ¿quieres, Julieta? Traté de llegar a un acuerdo y quedé completamente a su merced. Te dije que hicieras un trato, no que fueras estúpido. ¿Qué crees que va a pasar en el mundo real? Debes prepararte para todo. Bueno, en el mundo real no tendré que buscar a una persona que sea mi testigo falso en mi juicio falso. Oye, oye, ¿tú qué crees? ¿Crees que los testigos van a aparecer y presentarse contigo? Pues no. Y escúchame bien, cuando tengas uno, va a desaparecer o retractarse. ¿Y sabes qué? Lo enfrentas. Los juicios de prueba son para averiguar qué tipo de abogado quieres ser. Y solo existen dos tipos, ganadores y perdedores. Eso suena grandioso, Harvey, pero no me he preparado. Yo no tengo a nadie que interprete a mi cliente ni a mi testigo. Y parece que voy a enfrentarme a alguien que no es de fiar. Encuentra la forma de vencerlo. Los ganadores no dan excusas cuando el otro lado ha jugado bien. ¡Suscríbete!